¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo, ¿no? Con el Graf Digger, ¿no? ¡A ver, a ver! ¡Quiero verle, quiero verle! ¡Qué bonito es! Este es el nuevo del 2020. Efectivamente, es el nuevo que han sacado. Aquí pone la marca de las ruedas. Está muy detallado, está muy bonito y vamos a hacer pues eso, un vídeo como el que hicimos del Max D, no sé si os acordáis, ¿no? De todas maneras, le ponemos ahí arriba en la descripción, ¿no? Y lo que eran, eran pruebas. Hacíamos pruebas por aquí por el río y ahora que podemos salir un poquito de cuarentena, pues vamos a hacer lo mismo con este coche. Muy bien, tenemos un salto que se puede graduar, ¿a que sí? Es un salto que se puede poner de diferentes maneras para hacer los retos. Y bueno, ¿y el primer reto que vas a hacer? A ver, Adrián, ¿qué te petece? Pues lo voy a subir de aquí con el santo. Algo sencillito, ¿no? Vamos a probar a ver qué tal sube desde ahí, ¿no? Muy bien. Uno, dos, tres. ¡No! Reto de salto conseguido y ahora vamos a hacer lo mismo, pero de bajar. Muy bien. Otro reto conseguido. ¿Y dónde vamos ahora? No sé, ¿a buscar otro sitio? ¿Otro sitio? Pues vamos. Bueno, el siguiente reto va a consistir en el descenso extremo de este salto, ¿vale? Solo vamos a hacer así. ¿Solo eso? Sí, ganador, es broma. Lo vamos a poner esto por aquí y le vamos a tirar. Ahora sí que sí va a continuar. Fijaros qué pedazo de descenso. El reto consiste en que llegue hasta abajo, ¿no? Sí, hasta abajo. Vale, vamos a ver. Uno, dos, tres. Bueno, Adrián, para celebrar que de momento han salido dos retos bien. Tres, tres. Ahora va a hacer un Naruto. ¿Qué es un Naruto? Pues un Naruto es esperar un momentín. Bueno, Adrián. Dime. Estás haciendo una locura ahora, ¿eh? Sí, sí, vamos a hacer una locura que nadie se lo espera, pero es una locura. ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver, explica. Vamos, ¿vale? Es muy fácil. Yo voy a tirar el Graffs Digger y va a caer ahí abajo. Fijaros qué distancia, qué distancia. Voy a ver... ¡Pum! Hasta ahí. Eso es mucho, Adrián. ¿Se va a partir? No sé si va a durar, a ver. Mi idea ha sido mala. Bueno. Preparados. ¿Listos? ¿Listos? ¡Ya! ¡Mira! ¡Guau! ¡Uh! ¡A la primera! ¡Sí! ¡Y yo estoy flipando! Bueno, pues oye, reto superado. Hemos conseguido el otro reto a la primera. Hemos flipado un poquitito. Así. Así hemos flipado. A lo alto que no se oye, porque hacemos mucho viento. Lo sé, y yo se me meten todo el pelo en los ojos y en la cara. Pero bueno, vamos a venir aquí porque por la misma zona, ¿vale? El reto antes lo hemos hecho ahí. En el blanco, sí. Y ahora vamos a hacer algo aquí en un tubo acilíndrico del mundo. Donde aquí vamos a hacer el reto de pasar así. Iba a hacer como las pistas de skate y viene aquí ya de... ¡Uy! Y se va al otro lado. Y tiene que caer bien. Un, dos, tres. ¡Uy! ¡Tres! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Mira, mira! Mira, aquí me ha quedado. Bueno, amigos, si veis que estoy más serio, es porque ahora viene el reto más serio para este Montserrián. llamado las tres escaleras de la muerte. ¡Chin, chin, chin! Mira, amigo, aquí están. Una, dos y tres. Recordamos que tiene que caer de pie, porque si cae mal, yo estaré cada día más serio. Si estoy más serio, pues no me mola. No sé si se te ha oído. Tiene que caer bien. Sí, bien, bien, bien. Que caiga así. Vale, vamos a ver. ¡Toma! Pues me voy a jugar a Minecraft. Bueno, pues para celebrarlo vamos a hacer un poquitito de ejercicio, ya que nos están saliendo los retos muy, muy bien. Bueno, pues el siguiente reto va a ser aquí, hacer con el Graf Digger un preciso backflip de estos que a todo el mundo le gusta. Un backflip aquí. Un backflip, backflip. Backflip. Sí. Y para darle suerte pues vamos a coger esta plantita con jugos mágicos porque aquí tiene como un liquidito y le vamos a dar suerte. Ahora por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y ahora se lo metemos por aquí. Bueno, amigos, antes hemos hecho las escaleras de la muerte, pero hoy, ahora mismo, en este momento, vamos a hacer las escaleras de la muerte extrema. ¿Por qué diré eso? Porque estoy muy, muy serio, porque son cinco escaleras que... Cuidado, cuidado con las escaleras. A ver, Dios mío. Bueno. Se va a partir, ¿eh? Solo tenemos este, si se parte... Cuando quieras. Uno, dos, tres. Pego. Pego. Reto salta la valla 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 Un saludo a todos Vale, a todo el colegio A todo el colegio, buen saludo Buen saludo, bilingüe Bueno, pues hasta aquí el vídeo, chao Muy bien, adiós